damisela verde azul los primeros peces que siempre recomendaré sin importar qué y este es un punto de vista muy personal son las damiselas en general casi cualquier tipo de damisela porque son peces muy resistentes y relativamente económicos y cuando estás buscando tu primer pez te asusta mucho los precios porque llegas a ver peces arriba de los mil pesos y no quieres arriesgar tanto dinero en tu primera compra por las simples dudas que te llegan a la cabeza y si el acuario no está ciclado aún cuando ya pasaron más de dos meses y si no soy bueno para mantener peces y si no le va a gustar su nuevo acuario etcétera de forma que estos peces son excelentes para perder el miedo y agarrar confianza en este hobby tan increíble y más específicamente les recomiendo las damiselas verde azul porque todas las damiselas son las más pacíficas hacia otros peces y siempre andan en cardumen por lo que le da ese atractivo natural de siempre verlas nadando juntas que a mi parecer se ve increíble blenio bicolor es un pez con un nado único y característico de los blenios que se volverá una gran adición para tu acuario marino por la personalidad que tiene los primeros días es un poco tímido y no lo verás mucho pero no debes de preocuparte porque una vez que agarre confianza hasta lo verás nadando en la superficie cuando alimentes generalmente lo encontrarás sobre las rocas nadando de una a otra y en huecos de su tamaño donde se mete nadando de reversa y asomando la cabeza es recomendado tener solo un blenio por acuario porque suelen ser agresivos entre ellos pero con los demás peces son bastante pacíficos royal grama el royal grama le da una explosión de colores a cualquier acuario marino con una coloración violeta en la parte frontal y amarilla en la posterior de igual manera un nado invertido característico pero únicamente si hay rocas en el acuario que simulen altas caídas verticales y cuevas por la simple razón que recomiendo este pez además de que es resistente es la coloración que tiene ya sé que lo mencioné al principio pero de verdad es una gran edición en cuanto contraste dentro de un acuario marino cirujano amarillo aquí viene uno de mis peces favoritos y muy resistentes el cirujano amarillo es un pez que duplica o triplica el costo de los peces que mencionaba anteriormente y no creo que lo consideres como una opción para tu primer pez pero después del segundo o tercero que ya te sientes con más confianza de cuidarlos adecuadamente este debería ser tu siguiente pez la coloración que tiene y que le da al acuario es increíble es un pez muy activo por lo que se volverá el centro de atención de tu acuario y es muy muy pacífico hacia otros peces que no sean cirujanos pero aquí viene el tip este debe ser de tus últimos peces porque al ser territorial cualquier pez que entre después de él lo va a querer atacar tal vez sólo lo haga el primer día o tal vez llegue a matarlo pero para evitar esto por eso es recomendable que sea el último pez en meter a tu acuario y una última cosa alimentarlo si pueden tres veces al día mejor al ser un pez muy activo y grande necesita de mucha energía para no quedar flaco y es muy triste verlos así porque son máquinas de nadar estos peces payaso este pez es un clásico para cualquier acuario marino y sinceramente por más común que sea ver una pareja de esta especie siempre va a ser adorable si en algún punto tienen planeado meter un pez payaso ese acuario el tip que les puedo dar es compren la pareja de una vez porque si meten primero uno y después de unos meses quiere meter otro eso es lo que seguramente sucederá pero primero necesito que entiendan algo característico de estos peces al momento de nacer todos los payasos son machos y con el tiempo se forman dos papeles muy importantes el payaso que pasa a hembra y el que pasa a macho sexualmente maduro mientras todos los demás se quedan como nacieron por lo que si en una ocasión vas por un pez y te llevas a la hembra al dejar sin hembra a ese grupo de peces otro pez va a tomar el papel de hembra reemplazando a la hembra que se acaba de ir y supongamos que vuelves un mes después y te llevas a otra hembra de pura suerte y hembra payaso con hembra payaso no se van a llevar y una va a terminar matando a la otra por eso les recomiendo que compren la pareja de payasos desde un principio para que los papeles de hembra y macho se formen en sus acuarios gobio de fuego nunca tuve este pez a pesar que moría por él pero en el acuario que trabajé los traían siempre y podía observarlos diariamente siendo sincero no es el pez más activo del mundo pero la coloración y forma que tiene compensan eso de manera que no prefiere intensidades de luz altas en el acuario donde estará debe tener bastantes cuevas para que pueda estar debajo de ellas y también debe contar con tapa el acuario este pez tiene una muy buena reputación como saltador así que si lo piensas tener asegúrense de tener tapa labrido verde creo que no muchos peces son verdes a diferencia de los corales donde predomina esta coloración y por esa misma razón a mi parecer este pez sería una gran edición para un acuario marino y poder observar esos verdes moviéndose además que los labridos son los protectores de los corales porque se encargan de comerse organismos que pueden atacar a los corales como planarias sin embargo también pueden comerse los organismos buenos como los anfípodos tienen su lado bueno y su lado mal pero preferiría que mis corales siempre están protegidos algo muy importante a tener en cuenta con estos peces es que de noche se entierran en la arena y no salen hasta el día siguiente entonces tener una cama de arena de aproximadamente 5 centímetros es esencial para los labridos mariposa es de los peces más rápidos que he visto en aclimatarse y empezar a nadar activamente en el acuario después de una hora ya anda explorando su nuevo hábitat e incluso empieza a aceptar comida en ese momento es un pez bastante activo que continuamente se la pasa nadando por las cuevas formadas por lo que si les gusta ver este tipo de actividad este es de los peces que deben elegir de preferencia no debe convivir con peces agresivos como ballestas y buffers que tienden a atacar sus aletas largas coral beauty esta especie de pez y en general todos los peces ángeles son bastante curiosos y se la pasan mordiendo casi cualquier cosa que encuentran aderir una roca incluyendo algunas especies de corales pero este ángel en especial si se puede tener con corales y hay probabilidades altas de que no les haga nada a diferencia otros ángeles que una vez que entran a un acuario con corales se van directo a comérselos de preferencia no debe de convivir con otros peces ángeles porque es muy territorial y puede volverse agresivo hacia ellos con los demás peces no hay ningún problema y lo que más me gusta este pez nuevamente es el nado al ser muy curioso se la pasa nadando entre cuevas las cuales debe haber presentes en el acuario porque forman parte de su hábitat cardenal bangay todos los peces tienen su personalidad pero desde mi punto de vista este pez junto con el cardenal pijama o pajama como se pronuncie son únicos en su clase son los peces menos activos que he visto nadan lo mínimo durante el día y sólo cuando es hora de comer se vuelven activos de ahí en fuera pasan un día muy relajado el lado positivo son peces que no se esconden mucho y los podrán ver todo el día y les recomiendo el cardenal bangay por la coloración y patrones que tienen que son mucho más llamativos que el cardenal pajama y pueden tener grupos de 3 4 o 5 cardenales y van a convivir sin ningún problema y este fue el top 10 de peces para empezar espero que les haya gustado el vídeo pueden dejar su like y consideren suscribirse el botón va a estar al final del vídeo también si quieren que su acuario salga al final del próximo vídeo y en la cuenta de instagram de saltwater gardens publiquen la foto de su acuario en la página de facebook ahí abajo en la descripción van a estar los links para que puedan checarlos y si tienen acuario nos vemos en el próximo vídeo y